Se forma el parche, pongan atención, con emoción y pasión, Jorge Bermúdez el patrón. Si les gusta esta interacción, si no les gusta, metan un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Opínen, los quiero leer a todos y a todas ahí en la caja de los comentarios con respecto a esta victoria internacional de millonarios. Ganó el equipo azul al Palacio de Cristal o el Crystal Palace de la Premier League inglesa. A ver, titúlemelo carepollo. Millonarios los dejan mamando. Sí. ¿Y por qué? Porque había escuchado a muchos, había sentido a muchos en esas redes antisociales que no, que mejor dicho, el 8-0. Pero invocaban el 8-0 aquel. Que le iban a ganar fácil a millonarios, que con el Crystal Palace por ser un equipo de la Premier League no había chance. Y vean, millonarios ganó. Y no ganó de arepa, no, ganó bien. Ganó bien. Ah, es cierto, sí, que ese equipo está en pretemporada, que apenas está arrancando. Que fue un partido de práctica para ellos, para empezar a soltar. Eso es verdad. Porque hay que decirlo todo. Ustedes saben que acá lo decimos todo. Todo, sin milonga, sin mentira. Eso es cierto. Eso es cierto. De pronto este equipo en plena temporada tiene un ritmo diferente y el partido es distinto. Pero, pues, tampoco para pensar que le iban a pasar por encima a millonarios. De hecho, millonarios es un equipo armado, es un equipo construido, es un equipo profesional. Y aunque jueguen la Liga Colombiana y el Crystal Palace en la Premier, pues, digamos que no hay una diferencia de 500, 600 o el 1000% entre el uno y el otro. No, no es que el uno esté en el cielo y el otro por debajo de la tierra. No, tampoco, 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 tampoco. Entonces, sí, no vamos a decir que, pues, millonarios pulverizó y que ya está para jugar en la Premier League. No, tampoco. Pero, pues, que quede claro que no le iban a pasar por encima así tan fácil y que esto no iba a ser papita para el loro para los ingleses. De ninguna manera. Millonarios, y por eso decimos que los dejó mamando. A muchos que estaban esperando que lo golearan, pues, terminó ganando y los dejó mamando. Los dejó como el ternero, mamando. Millonarios arrancó y con bajas, ¿no? Porque en la nómina titular, vea, no estaba Ginás, Vargas, Leo Castro, después entró, Cataño que entró, Giraldo que entró, pero eran cinco inicialistas que no estuvieron de entrada en Chicago ante el Crystal Palace. Arrancó con Montero en la portería, Perlaza, Moreno Paz, Arias y Asprila atrás, Larry Pereira en el doble cinco, Guerra y Jader Valencia abiertos, Macalister Silva detrás del punta y Fernando Uribe de punta. Después ingresó el Chacho Leo Castro, Cataño ya en el segundo tiempo, Giraldo, Victoria, en fin. Millonarios salió a jugar con prudencia, sin locura, sin exhibicionismo, sin emotividad. Salió a jugar el partido con seriedad, entendiendo que el rival no iba a imponer mucho ritmo, porque está apenas soltando los músculos el equipo del Crystal Palace. Entonces, lo importante era tener controlado el partido, controlado el partido, que no se le fue la salida del control, que le hicieran uno y después se viniera el segundo y se confunde todo el mundo y puede ser feo. No, no, no. Había que controlar. Entonces, sin balón, una estructura 4-4-1-1, juntos, cercanos, un equipo sólido, serio, cooperativo y con balón asegurándola. Eso es importante, asegurándola. Y así logró tener bajo control el partido, no dominar el partido, que es una cosa muy distinta. No, no lo dominaba, no subyugaba a su adversario, pero tampoco lo sometían. No sufría, tenía el juego bajo control. El juego bajo control. Y así se suscitó gran parte del match. Al minuto 64 se pone en ventaja. Entonces, digamos que tuvo inteligencia emocional millonarios. Me gustó la inteligencia emocional con la que asumió el partido y con la que ejecutó el partido el equipo de Alberto Gamero. Sin tampoco hacer un gasto, pues, brutal y, mejor dicho, y sin esa emotividad que te lleva de pronto a cometer errores. No, no, no. Bajo control. Todo bajo control. Tranquilo. Bajo control. Entendemos que estos no van a ir al 100, porque no pueden. Están apenas arrancando. Entonces, nosotros también. Listo. Al 64, en una pelota parada, tiro de esquina, se pone en ventaja el Crystal Palace. Y ahí sí ya millonarios, pues, tienen que empezar a apurar, ¿no? Ahí ya tienen que empezar a apurar para intentar empatar el partido. Empieza Cataño a tratar de carburar de la mitad del campo hacia adelante. Ya está el Chacho Leo Castro en la cancha. Millonarios le da y le da y le da. Llega el gol del empate en una jugada en la que Cataño arranca por la izquierda. Busca combinación con el Chacho Leo Castro. La jugada se ensucia un poco. Le queda a Valencia por la zona izquierda. La pelea, la gana, se la pone a Castro y Castro finaliza para el 1-1. Y ya sobre el final, con ese embalaje con el que llegaba Millonarios por el gol del empate, y por tener más ritmo, evidentemente que es su adversario. Hay una pena máxima dentro del área. La gente del Crystal Palace dice que no. Hay mano. Lo más que está muy cerca, ¿no? Está realmente muy cerca. Pero la mano está abierta. No es una posición natural. Eso es lo que seguramente interpreta el árbitro, que no era una posición natural del defensor del Crystal Palace. La pelota pega en la mano ante el pase de Cataño, que estaba buscando al Chacho Leo Castro. Penalty. Castro cobra y Millonarios gana el partido. Dos goles por uno. Es una buena victoria. No menosprecien ganarle a un equipo inglés. Da cierto prestigio, ¿no? Estoy diciendo que le ganó al Manchester City, ¿no? Pero tampoco bajemos la caña por bajar la caña. Es que la gente, sí, hermano, es la bajadera de caña. No les gusta nada, no les sirve nada. O sea, este país es de lo bueno lo hacen malo y lo malo lo hacen bueno. Aquí pasa eso. Aquí en este país pasa eso. No, a mí me parece que Millonarios hizo un partido con inteligencia emocional, un partido que tuvo bajo control. Cuando le tocó reaccionar porque perdía, reaccionó y lo terminó ganando. Y sí, es cierto, le ganó al Crystal Palace, que no es del primer renglón del fútbol inglés. Juegan la Premier, que está en plena pretemporada. Pero yo creo que eso le sirve a Millonarios para afoguearse. Este tipo de juegos son importantes por el simple hecho de usted enfrentarse a algo distinto. Porque qué jartera digo yo siempre enfrentarse a los de Millonarios a Solís de Nacional, a Duque de Nacional, a Dorland de Nacional, a Pepito Pérez del Pasto. Y siempre ver las mismas caras en la cancha. Siempre ver, aquí vieron otras, unas caras distintas. A Lerma y a Ducurey y a otros jugadores que tiene ahí el Crystal Palace, ¿no? Y escucharon también hablarles en inglés, en otra lengua y con otra capacidad física. Y bueno, y eso es bueno. Eso es estímulo, porque eso no son más que estímulos positivos para el equipo. Para el equipo albio azul. Son buenos y salen bien. Vea, Millonarios la vez pasada, hace unos dos años jugó. Yo recuerdo ante el Everton. Ahí estuvimos en la Florida Cup. E hizo un muy buen partido. Hizo un muy buen partido ante el Everton. También venían pretemporada y todo. Pero hizo un buen partido. Dejó una buena sensación. Y ante River también, comenzando años, dejó buenas sensaciones. Y ahora deja una buena sensación. Sí, esto no le da para ganar la Copa Libertadores y mucho menos. Pero deja buenas sensaciones. Deja un buen nombre que le permite que le sigan invitando a estos partidos. Y de una u otra forma, también le ayudó al técnico a darle rodaje a algunos jugadores que va a necesitar. Porque hay unos que están lesionados. A darle minutos a algunos y también a darles algún descanso a otros. Porque había que ir a cumplir con una buena nómina. Hacer una buena presentación. No podía ser el ridículo, Millonarios, a nivel internacional. Comerse cuatro o cinco goles. No había que cumplir. Ganarse el billete. Pero pues también había que administrar nómina. Y el técnico la administró ya para enfocarse en el campeonato colombiano. Y en la Copa, porque son los dos objetivos que tiene por ganar el equipo de Alberto Gamero. Opinen ustedes. Un like si les ha gustado. Si no, un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Y chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, parche. Quiero la opinión de los ciencias de Millonarios. A ver qué reflexión, qué conclusión sacan después de este test ante el Crystal Palace en territorio americano. Chao, parche.